Alfonso, ya está creo que preparado, así que voy a ir directamente a ver si aparece en pantalla Alfonso Jiménez, catedrático de ejercicio físico y de salud. Alfonso, por empezar, digo que es más difícil en las circunstancias en las que estamos mantener esos hábitos saludables, tanto de ejercicio físico como de dieta. Sí, es un reto, es un reto. Yo creo que esta situación nos está colocando a todos en una posición de muy poco confort. La realidad es que es importante que entendamos que vamos a estar durante bastante tiempo en la situación en la que nos encontramos ahora y por lo tanto tenemos que asumir que necesitamos cuidarnos. En la medida en la que nos cuidemos, tanto con una nutrición adecuada como con un comportamiento activo, aunque sea dentro de casa, mejor nos vamos a sentir y muchísimas más oportunidades tenemos para salir de esta reforzados, tanto como individuos como una sociedad mucho más comprometida y más generosa. Alfonso, tenemos cinco minutos, o sea que te voy a pedir ejemplos muy concretos de cómo podemos ir mejorando, por ejemplo, nuestra actividad física, cómo nos podemos organizar. Y entiendo que tampoco es lo mismo un niño de cinco años que un adolescente de 18 que una persona de 70 años. Sí, bueno, la realidad es que vivimos en una situación de total conexión, ¿no? Entonces, claro, una de las soluciones más lógicas sería utilizar internet o cualquiera de los medios que existen hoy en día para buscar información, como normalmente hacemos con otras cosas, encontrar oportunidades o opciones para movernos y organizarnos de una forma sencilla, abriendo un poco de espacio en el salón de casa o donde tengamos más lugar y pasando a movernos. Fijaros que no se trata tanto de convertirse en un atleta o en un superdeportista justo ahora, sino en descubrir que pequeñas cantidades de ejercicio hechas en distintos momentos del día pueden ayudarnos a sentirnos muchísimo mejor. ¿Algunos momentos concretos, por ejemplo? Pues mira, es muy interesante hacer ejercicio nada más levantarse, por ejemplo, ¿no? Una sesión sencilla con estiramientos, movilidad articular, respiraciones amplias, dar un buen paseo por la casa antes de tomar nuestro café para desayunar o nuestro desayuno con los niños, plantearles incluso a lo mejor algún juego a los niños nada más levantarnos para que gasten un poco de esa energía y no estén dando saltos durante todo el día en el salón. Existen muchas posibilidades de organizar juegos sencillos de carreras, de saltos, en el pasillo, en el salón, ¿vale? Y luego es muy interesante que si por lo que sea tenemos que trabajar desde casa que podamos realizar pequeñas paradas activas de ejercicio muy sencillo al menos cada hora o dos horas de las que estemos trabajando y también aprovechar los momentos en los que a lo mejor tenemos una conversación telefónica con alguien o por Skype para realizar esas actividades en vez de estando sentados de pie. Cualquier oportunidad para movernos, aunque sea dentro de casa, es importante que la aprovechemos. Por pequeño que sea el apartamento, ¿no? Porque ir paseando por algunos apartamentos realmente en los tiempos que corren es un poco complicado, sobre todo en las grandes ciudades, pero bueno, siempre aprovechar ese espacio por poco que tengamos. Sí. Y sobre la... Sí, la realidad es que también tienes la posibilidad de hacer mucho ejercicio con el peso de tu cuerpo en el lugar en el que estás. Y una cosa más, sobre la dieta, también mucha gente está diciendo, ya no preocupada sino por el peso, sino sobre todo también por el equilibrio, ¿no?, de poder tener una dieta equilibrada. ¿Qué podemos hacer, cómo nos podemos organizar mentalmente para convencernos de que no tenemos que picar tanto? Porque claro, está la comida en la cocina a pocos metros. Hombre, la primera de las opciones sería elegir bien, ir al supermercado y tratar de adquirir aquellos productos que sabemos que son más saludables. La segunda opción es tratar de identificar que si no me muevo mucho y no estoy gastando mucha energía, entonces tampoco necesito ingerir tanta, ¿vale? De alguna manera hay que intentar convencernos a nosotros mismos de que tenemos que encontrar una situación de equilibrio. Adquirir un producto de alimentación que sea saludable y compensar un posible exceso de comer cosas que no son adecuadas, sobre todo porque no estamos siendo capaces de gastar energía, porque nuestro nivel de movimiento es menor necesariamente. Pues Alfonso Gimérez, catedrático de ejercicio físico y de salud, muchísimas gracias. Gracias, nos reemplazamos a conversar un día con más tiempo ya con estas cuestiones solucionadas de sonido. Un abrazo, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Hasta la próxima, Alfonso. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros.